Ay, yo estoy en mi corazón ¡Aaah, que joto! ¡No! ¡Retiro todo! ¡No, no, no! ¡No, estrenqué! ¡No, estrenqué! Yo no tengo favoritos, ¿eh? Yo no tengo... Yo no tengo amiguito ¡Ay! ¡Torillito! ¡Aaah, aah, aah! ¡Aaah, aah, aah! ¡Agárrenme! ¡Esperenme que tengo que ir a abrir! ¡Agárrenme! ¡Agárrenme! ¡Tengo que ir a hacer algo! ¡Rescátenlo! ¡Rescátenlo! ¡Rápido! ¡Guau! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Alzame allí! ¡Alzame allí! ¡Alzame! ¡Agáchate! ¡Ahí está! ¡Dale me voy! ¡Bien, buen trabajo! Ahora muere ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿No viste?